Y pese a que el huracán Beryl no afectará efectivamente acá en el estado de Chiapas, las autoridades de protección civil se están preparando para resguardar a la población. Pese a que el huracán Beryl no representa un peligro para la entidad, las autoridades de protección civil estatal mantienen medidas de prevención ante el pronóstico de lluvias muy fuertes e intensas debido a los efectos por diversos fenómenos meteorológicos sobre el territorio chiapaneco, como la onda tropical número 7 y el flujo de humedad proveniente del mar Caribe. Seguimos en estos momentos la trayectoria, cómo sigue avanzando, la categoría, cómo ya en algunos estados ya se prepararon en sus protocolos. Y bueno, para nosotros en el estado de Chiapas se pretende que en el transcurso de este fin de semana, viernes, jueves y sábado, domingo, inicie con precipitaciones de muy fuertes a fuertes, es decir, vamos a tener unas condiciones lluviosas, un temporal, como muchos lo conocen, de condiciones de lluvia. Con el constante monitoreo y seguimiento del huracán, el cual se mantiene sobre el oeste del mar Caribe, se desplaza hacia el oeste noreste a 31 kilómetros por hora con trayectoria hacia la península de Yucatán. Sí se tendrán consecuencias en las bandas nubosas con precipitaciones. Estamos teniendo vigilancia permanente en ríos importantes en el estado. Recordemos que tenemos una ideografía bastante extensa y eso nos permite estar atentos y alertas para verificar y monitorear a cualquier amenaza que pueda presentarse en el estado. Vamos a mantener una vigilancia extensa, sobre todo en la zona norte, Tulija, Centalchón, Maya, Selva La Candona, por los efectos también de la banda nubosas o Conusco y Sierra Mariscal, es decir, que tendríamos casi la mitad del estado en vigilancia por lo que son lluvias muy fuertes. Y el resto del estado, lluvias fuertes. Será el próximo fin de semana que se esperan estas lluvias en la mayor parte del territorio chiapaneco, por lo que esperan que la ciudadanía tome las medidas preventivas para evitar accidentes a causa de las lluvias. Continuar con las acciones de prevención que le compartimos a la población. Creo que esto no lo vamos a dejar de hacer, de que reduzcan riesgos, es decir, si identifican riesgos en sus lugares, evitarlos, buscar su refugio temporal en caso que sea necesario y evitar cruzar ríos, arroyos, calles inundadas o en aquellos efectos de tránsito evitar cruzar, para evitar incidentes o pérdidas lamentables. También recordarles que pueden entrar a la página de Protección Civil y llevar su curso de plan familiar. Es importante que cada persona tenga su plan familiar para esta temporada de lluvias. Cabe hacer mención que son pronósticos y condiciones de cambio climatológico que pueden variar, pero invitan a no bajar la guardia. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13.